31 de enero de 2023, Yes Gun mostró todo lo que va a hacer en este nuevo DCU, otro reinicio que parte desde Flash y que la película que va a abrir todo esto es Superman Legacy que se estrenará en el 2025, pero antes de esa película vamos a tener series. Como fan de DC estoy muy emocionado y muy feliz de que se muestre otro plan, otra idea, otro camino para DC, aún no sabemos actores, guionistas, directores, simplemente proyectos de películas que todo encamina en un solo objetivo o un tema. Y el capítulo 1 se titula Dioses y Monstruos, sacando el título del famoso cómic o historia o película animada de Dioses y Monstruos que está bravaza, se van a inspirar para crear todo este universo o capítulo 1. Y ojo, son algunas de las películas o la mitad de películas que va a tener todo el capítulo 1, porque faltarían aún mostrar a Wonder Woman como tal y la secuela de The Flash que también lo tienen pensado Warner Bros. Así de que sin mucho más rodeos y floro palabras palabras, vamos con opinión en detalle e informativa sobre todo este proyecto. ¿Me acompañan a vivir esta nueva aventura con DC junto a YesGant? Bueno, tampoco, no todas las películas ni series, pero están emocionantes. Yo pienso de que YesGant sabe de que va a haber un hueco un año que no va a haber películas ni series, nada de DC, porque ese 2023 acaba con Aquaman y para 2025 vamos a tener recién Superman, así que tendríamos un año vacío de películas. Y aquí yo pienso de que YesGant ha tratado de acomodar ese hueco con sus ideas de él, porque todas estas series, las dos primeras de su plan, son escritas por él, quizás también dirigidas. Entre ellas la serie de Waller y también la serie de Locumando Monstruoso, si series sin importancia. Pero como dijo Zafran, son como un aperitivo a lo que va a venir. Yo creo que es una buena idea de YesGant acomodar o rellenar calendario en ese año hueco, o quizás al comienzo de 2025 también, hasta tener guiones terminados, directores confirmados, actores, un año de rodaje para tener la película que esperamos. Es lo que pienso, no estoy defendiendo a YesGant, simplemente es mi opinión. ¡Sí, sí, sí, ya sabemos! Capítulo 1. Dioses y monstruos. Primer proyecto. Creature Commandos. Serie animada. Esta serie ya está en producción y va a contar con 7 episodios escritos por YesGant. Va a volver nuestro extraño Wizard y va a aparecer Rick Flag Senior, o sea, el padre de Rick Flag. Esta historia se va a enlazar con el nuevo DCU. Se dice que va a ser un programa animado en el que Wilder crea un equipo de operaciones encubiertas a partir de prisioneros monstruosos. Y Gant escribió todos los episodios de la primera temporada. Y como pueden ver, la imagen es la imagen oficial de cómo va a lucir esta ilustración, esta serie animada. Y tenemos a Rick Flag Senior, que obviamente va a dirigir, controlar a este grupo. Es como un The Suicide Squad, pero monstruosa. Ya que Wilder ya no puede usar a la Tech 4. Yo pensé que iban a usar al Shake Mate, pero creo que antes de eso va con estos monstruos. Curioso la propuesta, muy curiosa. Segundo proyecto, Wilder, serie de TV. Esta serie está ubicada entre Peacemaker, temporada 1 y 2. Viola Davis regresa con Amanda Wilder. Esta serie va a contar con el Team Peacemaker y será escrita por Crystal Henry, de Watchmen, la serie. Y Jeremy Carver, de Supernatural y Doom Patrol. Aquí como que ya la cosa va cambiando. Tenemos a Crystal y a Jeremy. La serie de Watchmen es una maravilla. Para mí es la mejor serie de DC hasta ahora. Referencia, metáforas y bueno, plot twist y problemas sociales. Mientras tanto, Jeremy Carver, buenos episodios de Supernatural y también dirigiendo la Doom Patrol. Y escrito por ellos dos, la serie promete ser muy buena. Y no tan cómica, porque es Amanda Wilder. Es curioso que regresa Viola Davis. Entonces tenemos el primer confirmado del antiguo DC. Y también dice que va a regresar el Team Peacemaker. Yo imagino que Hardcore, Peacemaker obviamente. Y Vigilante y Alevato. Con sus mismos actores. Tercer proyecto. Superman Legacy. Para los cines. Este es el primer proyecto del nuevo DCU. En que Superman busca equilibrio entre su herencia kriptoniana y la humana. Según Safran, Kal-El es amabilidad en un mundo donde la amabilidad está pasada de moda. Se estrena el 11 de julio de 2025. Y con esta película oficialmente da paso al nuevo DC en los cines. Con Superman. Con Superman joven. Con otras historias. Y es muy curioso porque veremos más adelante comparando con otras producciones. Continuemos. Ay Henry Cavill. Te voy a extrañar. Cuarto proyecto. Lanters. Serie de TV. Para HBO. Ya está en desarrollo. Y se va a sentir como la serie True Detective. Con alto presupuesto. La historia se va a centrar en Hal Jordan y John Stewart. En que siguen un gran misterio ubicado en la tierra. Y será una historia que acabe impactando en el cine. Y en otro proyecto. La describen como una enorme serie de eventos televisivos. En que sigue a los policías intergalácticos. John Stewart y Hal Jordan. Mientras descubren un oscuro misterio. Yo por mí muy feliz. Que tengamos a Hal Jordan. Otra vez. Y a John Stewart. Feliz. Feliz. Feliz por este proyecto. Que la hagan bien. Quinto proyecto. The Authority. La autoridad. Película para los cines. Jess Gunn afirma de que va a ser muy fiel a los cómics. Y será parte de este DCU. En el futuro se cruzará con otras propiedades. Esto será una película de conjunto. Sobre superhumanos. Que tienen un enfoque menos que idealista. Para salvar el mundo. Los personajes de Wilde Storm. Se unirán al DCU. Cuando los miembros de la autoridad. Tomen el asunto con sus propias manos. Para hacer lo que creen que es correcto. Sexto proyecto. Paradise Lost. Serie de TV. Ubicada en Temisira. Antes del nacimiento de Diana Primes. Será un tipo juego de tronos. Un drama político en esta sociedad tan particular. Se describe que va a ser ambientado en Temisira. Hogar de las Amazonas. Y lugar de nacimiento de Wonder Woman. Este drama se centra en la génesis y la intriga política. De una isla de todas las mujeres. Se dice que es tipo juego de tronos. Es porque va a haber conflicto. Engaño. Traiciones por el poder. Y yo creo que es un buen momento. Para que introduzcan. A este personaje de acá. Mayrina. Que se dice que es como una traicionera. O asesina para las Amazonas. Y que su hija. Nace casi al mismo tiempo. Cuando Hipólita dio a luz. Entre comillas. A Wonder Woman. A Diana. Y sabe quien es el padre. De la hija de Misira. Darkseid. Son las primeras Amazonas. En retirarse de la isla. Y creciendo en el mundo de los hombres. Grail. O Grail. Grail. La asesina de dioses. Sería muy bueno que introduzcan esta parte de la historia. De esta mitología de Temisira. Dentro de esta serie. Y así vamos a explorar poco a poco. Apokolix. Tal vez. A mí me encantaría ver un enfrentamiento entre Hipólita. Y Misira. Continuamos. Séptimo proyecto. The Brace and the Vault. Película para cines. Basada en la etapa de Morrison y compañía. Será el inicio de la Bat Family en el DCU. Bruce Wayne y Demian Wayne. Convivirán como un dúo muy extraño. Y vivirán diversas aventuras. Y como muchos están diciendo. Van a iniciar la Batifamilia. Con el último Robin. Supongo que ya la Batifamilia ya han estado. Y se van a centrar un poco más en Demian. Y tal vez Flashback de como Bruce. Estaban con los otros Robins. Creo, 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 creo. Yo creo que es una introducción. Y no como una historia de origen. De la Batifamilia. Demian, yo solo. Suerte fracasando sin mí. Aún así es muy curioso. Porque alguno dice. Y yo me incluyo. Que buscan a un Superman muy joven. Pero aquí es un Bruce Wayne Batman. Un poco más adulto. Ya con un hijo. Y detenemos a Demian. Porque no nos dan a John. El hijo de Superman. Y que sean los super hijos. Yo creo que la película de Superman Legacy. No va a estar ambientado en el presente. Creo yo. Veremos más novedades. Próximamente. Octavo proyecto. Buster Gold. Serie de TV. Esta serie es de un perdedor del futuro. Que viene al presente. Para aparentar ser un héroe. En palabra de Peter Safran. Para más información. Buster Gold. Utiliza tecnología básica del futuro. Para pretender ser un superhéroe. En la actualidad. Nuestro presente. Es de personas que se va a hacer muy divertido. Y la serie va a ser también muy divertida. Y hay un rumor. Que se dice de que Ted. El primer escarabajo azul. Va a aparecer en la película. Escarabajo azul. Como un mentor. Del nuevo escarabajo Jaime. Y si aparece Ted. Y luego Black Buster. Tenemos al dúo. Dinámico. Genial. Y cómico. Estos son buenos aires para DC. Buenos aires. Noveno proyecto. Supergirl. Woman of Tomorrow. La mujer del mañana. Película para cines. Esta aventura de ciencia ficción. Se basará en las increíbles. Y galardonadas. Historia de cómics. Reciente de Tom King y Evelyn. Presenta una supergirl. Que los espectadores. No están acostumbrados a ver. Esta película yo también lo espero. Ver a otra supergirl. Después de Helen. A nuestra supergirl actual. Es curioso que no dicen. Que Sasha Calle va a ser de supergirl. Como lo hicieron con Viola Davis. Curioso. Tal vez tengamos a la supergirl rubia. Curioso. Décimo proyecto. Swan Tint. La cosa del pantano. Película para cines. Seguirá los oscuros orígenes del personaje. Y también se va a introducir. A la vez otro personaje de su mitología. Como lo hizo la serie de Swan Tint. Si no la han visto véanla. Aunque se canceló. Y había un rumor. Que decían de que Jess Gantt tomaría. A los mismos actores que hizo. De Holland. Y de Crystal. Para la película. Veremos si es real o no. Próximamente. Y con esto cerramos. Las películas. Hasta ahora. Y series. Que Jess Gantt ha dado. Y yo tengo una queja. ¿Dónde está Harley Quinn? Y su Joker. Bueno, bueno. A parecer Jess Gantt no la está incluyendo. ¿Por qué será? Y eso de que él es muy fan de ella. Pero bueno. Dejamos el tema de películas y series. A un lado. Y vayamos a la actual. ¿Qué pasará con The Flash? Blue Beetle. Aquaman. Y Shazam. Pues referente a The Flash. Y voy a hacer un video aparte de esto. También. Explayándome. Dice Jess Gantt. De que The Flash. Es la mejor película. De superhéroes. De todos los tiempos. No sé si quiere vendernos la película. Y además dicen. Dicen. Por ahí. Los insiders. De que esta película tiene múltiples finales. Y que ahora van a grabar un nuevo final. Según los planes para Jess Gantt. Además se confirmó. Que la secuencia de estreno. Shazam. The Flash. Y aquí partiría. El nuevo DC. Ya reseteado. Con Blue Beetle. Y Aquaman. Y con esto. Peter Safran. Confirma. La tercera entrega de Aquaman. Teniendo otra vez. A Jason Momoa. Para lo que creían. Que iba a ser lobo. No se anunció. Nada de lobo. O quizás sí. O quizás no. Porque recordemos. Que Jason Momoa. Dijo. De que siempre será. Aquaman. Como Henry Cable. También decía. Sobre Superman. Triste. De esta manera. Jess Gantt. Confirma. Que deja la puerta abierta. Para que puedan regresar. Gal Gadot. Como Wonder Woman. Sakara Levi. Como Shazam. Jackson Momoa. Como Aquaman. Y Ezra Miller. Como The Flash. Y todo va a depender. Como se comporte Ezra Miller. Para que vuelva. Yo creo que es injusto. Y Henry Cable no. Porque ya es viejo. Es muy extraño. Lo que alguno piensa. Es de que obviamente. Y Ezra Miller. No quiere hundir. A las futuras películas que vienen. Como Shazam. The Flash. Aquaman. Blue Beetle. No sé. Diciendo de que. Para que. Si todos los personajes que conocemos. Ya no van a existir. Creo que es como una. No te digo mucho. Pues lo diré después. Pero si hay una posibilidad. De que regresen. Y me gustaría que Gal Gadot. Se quede como Wonder Woman. Me encantaría. Ahora. Referente a las otras películas. Jess Gang lo nombró. Como DC. El Swords. Que va a incluir. Joker. Locura de 2. The Batman. Parte 2. El Pingüino. La serie. Por HBO Max. Y el proyecto de Superman. Afroamericano. De Tai Nishi Koitis. Bien de que Mac Riggs. Se haya quedado con su Backverse. Aparte. Y muy mal. Que no hayan abierto. Otra línea temporal. Para el Snyderverse. O el mundo de pesadilla. Como se rumoreaba por ahí. O capaz. Haga más sorpresa. Recordemos que recién el año inicia. Y ha sido todo conmigo. Y espero de que también me acompañes en este viaje del nuevo DC. Y todo este año con el antiguo DC. Y ha sido todo conmigo. Déjame en los comentarios. ¿Qué película o serie más esperas? Yo espero a Supergirl. Lo de Green Lantern. Y Da Flash. Da Flash. Y no te olvides. Dejame tu like. Como la cosa del pantano. Suicrete. Para un contenido del mundo. Y si come. Y su pertene a la like. Yo soy Da Boy Wonder. Bye Bye. Bye. Restore the Snyderverse.